El Prototipo del Juggernaut El Juggernaut es una fuerte armadura que utilizan los enemigos en Call of Duty y este es el prototipo de como pudo o puede lucir En la figura comercializada utilizan piezas estándar y en el prototipo piezas únicas Las clásicas frases Kick Me y Get Son están presentes en el diseño Cargadores, granadas, espinilleras y demás protegen el cuerpo Unas gafas y un casco bien definido también están presentes El enriquecimiento de los colores característico de los prototipos virtuales hace gala del mismo Un gran trabajo hecho por Martin Pia Una lástima que no lo hayamos podido ver aún Es difícil determinar la fecha de creación del render ya que, aunque lo encontré recientemente, pudo haber sido creado hace años El detalle luce magnífico y si pudiéramos tener el archivo en 3D podría ser impreso ¿A ti cuál te gusta más? ¿El que salió a la venta o el prototipo? Déjalo en los comentarios Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Blockers, cambio y fuera!